¡Únete a la familia Kids Hut! Estoy tan aburrido hoy. ¿Quieres jugar un juego? Es un juego llamado ¿Qué prefieres? Te voy a dar a elegir entre dos cosas y puedes elegir una. Bien, juguemos. Genial. ¿Prefieres llegar siempre 10 minutos tarde o 20 minutos antes? Mmm, 20 minutos antes. Buena elección, ahora es tu turno. ¿Preferirías ser rica o ingeniosa? Eso es fácil, ingeniosa. ¿Qué? ¿Por qué no elegirías el dinero? Bueno, tu ingenio puede ayudarte a sobrevivir en cualquier situación, amo. El cerebro del burro. Érase una vez un león que vivía en la selva. Y tenía como consejero a un zorro ingenioso que aconsejaba al león en todos los asuntos. Estoy muy cansado hoy. Tenemos que encontrar una presa fácil hoy. Tengo una idea, amo. Voy a ir por el burro y lo pondré como una presa fácil para usted. Bien, adelante. El zorro fue a buscar al burro y le hizo una propuesta. He venido con una propuesta del rey de la selva, el león. Él quiere invitarte a ser su amigo. ¿Una amistad real? ¡Guau! Sería un placer. ¿Qué tengo que hacer? Solo ven conmigo a conocer al rey. Bien, vamos. El zorro llevó al burro a la cueva, donde el león estaba esperando por ellos. Y tan pronto como vio al burro, se lanzó sobre él y lo mató. Buen trabajo, zorro. Pero ahora estoy muy cansado. Voy a dormir un rato antes de comer. Vigila al burro muerto y asegúrate de no comer nada de él hasta que yo haya comido. ¡Sí, amo! Voy a esperarlo. El león se fue a dormir, dejando al zorro vigilando a su presa. Pasaron muchas horas, pero el león no se despertaba. El zorro estaba ahora muy hambriento y no podía esperar más a su amo. Estoy tan hambriento. ¿Qué tal si como un pedacito de la presa antes de que mi amo regrese? Rápidamente, el zorro se comió el cerebro del burro. Acababa de terminar de comer cuando el león regresó. ¿Qué es esto? ¿Dónde están los sesos del burro? ¿Te los comiste? ¿No te dije que no comieras nada hasta que yo volviera? ¡Sí, amo! Y he seguido sus instrucciones. Yo no he comido nada. El burro no tenía cerebro. Y por eso cayó en nuestra trampa tan fácilmente. Al escuchar la respuesta del astuto zorro, el león se calmó y perdonó al zorro. ¡Ah! El ingenioso zorro se salvó por su trampa al león. Sí. Y por eso el ingenio es tan importante. Puedes sacarte de cualquier problema. Estoy de acuerdo. Buena elección, tía. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.